Que soy un vagabundo Sabía que tú te querías ¡Esto lo dicen todos! Y fui Y solo un fragato pude continuar Estaba usando a viento que fuera a buscar Amor que me se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la hija de tener riqueza Solo mi virtud es que me hicieron fuerte Con ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú Hoy sí sin importarte mentir al que al mar Y jamás preguntarte si sabía nadar Y solo un fragato pude continuar Estaba usando a viento que fuera a buscar Amor que me se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Y su único tesoro fue su corazón Su buen corazón ¡Hoy, huy, huy! ¡Hoy, huy! ¡Hoy, huy, huy! ¡Hoy, huy, huy! ¡Hoy, Emily! ¡Hoy, Emily! ¡Hoy, mi cumpleaños, Emily! ¡Y usted, bendiga! ¡Vale Freddy Kurz por Colombia! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Oye Chando! La vida gira y tiene cambios que uno no esperaba En otra escena te encontraba y el guión es distinto Ahora si miras de frente, ahora si quieres hablarme Si cuando te equivocaste, ya no quiero escucharte, vete Y dile a quién te aconsejo que gracias porque interrumpió La dicha de este vago que creyó en amor Y yo no se imagina lo que yo te amé Y yo no se imagina lo que te amé Y dile a quién me hiciste mejor Que gracias a ti no hay contra tu amor Que gracias a ti no hay contra tu amor Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la rica de tener riqueza Solo mi virtud es que me hicieron fuerte Todo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú Aquí sin importar que mentira hacia el mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Solo era un playón, no pude continuar Nunca no usaba vida que fuera a buscar Habla de que siempre existe en el corazón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón No es incluso que no te amé No es un playón, no pude continuar Y en el corazón O sea, no pude continuar Que no me hiciste más ¿Cómo te amé? No me hiciste más Pero no me hiciste más No me hiciste más Y jamás preguntaste si sabía nadar Con un hombre que no pude continuar Tengo un salvadito que esperamos estar A madre que se amanece sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Su único tesoro fue su corazón Su corazón Gracias Gracias